¿Cómo estás? Hola Pablo, bien y tú? Muy bien, un placer Igualmente, muchas gracias Primero felicitarte por tu disco Vértigo Un disco muy esperado Que se lanzó el año pasado y ahora el lanzamiento De este nuevo single Corazón Descalzo Una canción de desamor De tristeza, de ruptura Bueno, me imagino que tus fans te han preguntado mucho O han dicho que se sienten muy Identificados con esta canción Cuéntame si has tenido algún feedback ¿Cuál ha sido el recibimiento De este nuevo single? Pues es curioso, es single porque es una de las Canciones que al principio cuando enseñé Cuando saqué el disco Mejor acogida tenían Porque yo creo que también Es una canción que recuerda un poco A discos anteriores O se vislumbra un poco El Pablo de los discos Anteriores y luego a través de la Producción y de lo que cuenta la canción Y del momento que estamos viviendo Pues quizá Haya conectado Con la gente de una manera especial De momento está yendo muy bien Qué bueno, me alegro mucho Y le va a seguir yendo muy bien Oye Pablo, este año cumpliste Diez años de carrera No es menor A inicio de febrero celebraste Además el lanzamiento De tu primer disco Tus fanáticos aquí en la radio Estaban súper atentos A todo lo que pasaba Piden siempre tu música ¿Qué han significado Para ti estos diez años De carrera Pablo? Ha significado Un aprendizaje Un agradecimiento brutal A todo el cariño Que me ha dado la gente Porque hubiera sido imposible Y han sido diez años De mucho esfuerzo De no dudar Y de hacer todo lo que tenía que hacer Y de mantener una ilusión Intacta a pesar de las horas De las distancias Y del trabajo Y me ha servido Para no Para ahora que está todo Un poco más parado Con esta pandemia Y en el momento En el que tuvimos que encerrarnos Al principio de esta pandemia Me ha servido para no desmoronarme Porque me he dado cuenta De lo afortunado que soy De la suerte que he tenido De la suerte que tengo Y de la ilusión que mantengo Por seguir avanzando O sea que Lo valoro muchísimo Valoro cada gesto Del fan Cada gesto De vosotros Los medios De mi equipo De la gente que ha creído en mí Han sido diez años Para no olvidar Oye y hablando de avanzar ¿Cómo piensas? ¿Cómo te ves tú Que será tu carrera En diez años más? Porque es un poquito así Como pensamos en el futuro ¿Cómo ves tu carrera En diez años más? Yo sé que estamos conectados Con el presente ¿No? Por todo lo que estamos viviendo Pero Con diez años más Tendría Tendría 41 Hoy súper joven Súper joven Pues claro Sí 41 Tendría A ver Si saco Disco cada dos años Así que es el ritmo que llevo Ya Pues no sé Tendría Bastante discos más Y tendría que pensar A ver si No sé Yo creo que Me gustaría Haber hecho ya un disco Muy clásico Muy clásico Muy clásico Muy clásico Y un disco Muy moderno Muy moderno Muy moderno Muy moderno O sea Me gustaría Que en diez años Haya podido llegar A los dos extremos Perfecto Y no sé Ojalá poder Seguir dando conciertos Por el mundo Que esta pandemia Se acabe ya Eso Hablemos de eso Hablemos de eso Pongámoslo en ese escenario Ya dicen Mañana Se acabó la pandemia Y todos Así demasiado felices ¿No? Se termina ¿En qué escenario Te gustaría estar En ese minuto? Dice ya Mañana hago un concierto En este escenario En el Movistar Arena De Chile De Santiago ¿Ah sí? Me encantaría Volver a Viña El primer concierto Que haría La verdad Lo haría En mi tierra En Málaga Porque es la ciudad Que me ha visto crecer Me ha visto nacer Ha sido mi primer público Y se lo debo Pero Yo echo mucho de menos Los conciertos La verdad Y es que en Chile Es verdad que los conciertos Han sido Muy especiales Muy particulares Además Muy grandes Muy grandilocuentes Muy pasionales Es un público Muy fiel Y muy leal Que te amamos aquí en Chile Oye Si tuvieras que definir Tu presente En una de las Canciones De tu disco Vértigo ¿Cuál canción Elegirías? La fiesta ¿Ya? La fiesta Sí, yo creo Que la fiesta Porque Y mira que esto Lo decía al principio De sacar el disco Y pensé A ver cómo va evolucionando Los meses Y a ver en qué momento Voy variando Pero No, sigo Sigo estando en la fiesta Creo que Ahora más que nunca Que todos tenemos ganas De celebrar Y todos tenemos ganas De De disfrutar Creo que Que la fiesta Tenemos que llevarla Por dentro Ahora mismo Y en el momento En el que vivimos Pero Sí, yo creo Que no quiero Es una canción Que habla De no perder El tiempo De De No sé No quiero perder Más de 10 minutos Al día En las cosas Que me preocupan Porque O sea Las cosas Que me preocupan Me refiero No hay que perder El tiempo En cosas Que no sean Realmente fundamentales Y esta pandemia Nos ha ayudado A poner en valor Lo que realmente Tiene valor Y la fiesta Habla de eso también Tú hablabas Del festival de viña Nosotros Bueno, en Chile Esta semana Hubiera sido El festival de viña Bueno, si no hubiera sido Por la pandemia ¿Verdad? Se tuvo que postergar Por un motivo Evidente ¿Qué recuerdos Tienes del festival de viña Tú estuviste el año pasado? Pues mira Recuerdo Es muy reciente Pero Es que Es más Tengo hasta Muy presente La primera vez Que estuve en viña Que además estuve Como jurado también Sí Es un lugar Tan poderoso Que los recuerdos No se difuminan A pesar de que pasen los años Es muy poderoso Muy poderoso El público El festival Lo que sucede detrás Entre bambalinas La preparación Del festival Cómo nos preparamos Cómo ensayamos Para el festival La presión De que esté televisado También le da Como un respeto Al show Y le da un respeto Al fallo ¿No? El que no No tienes No cuentas Con el control Absoluto De todo Entonces eso hace Que Que subas al escenario Con Con una gran responsabilidad Y a mí eso me gusta Me gusta mucho Esa tensión Me gusta Sí Un público Además muy Muy efervescente Los artistas Yo creo que les pasan Cosas muy muy fuertes En el escenario La Quinta Vergara Pablo Antes de cerrar Te quería pedir Por favor Si puedes Invitar A todos los auditores Y auditoras De la radio De los dos De FM2 A que escuchen Tu nueva canción Corazón Descalzo Familia de FM2 Os mando un beso Súper fuerte Aquí os dejo Con corazón descalzo Espero que sirva De abrazo Y nos vemos Muy prontito Estoy seguro Que nos vemos pronto Un besito Así Ojalá que así sea Muchas gracias Pablo Alborán Un beso Un placer Chao 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 Chao